Me quieren agitar, me visitan a gritar Subo como una roca, para más que me toque Añadito hay un volcán, el fruto va a estallar No quiero estar tranquilo Esa es situación, no me ha desolación Subo como un lamento, lamento muy raro Que un día de presión, otro va a perdurar Y atardear a hacer daño ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! Hoy estoy aquí, coracho y rato Y mi corazón, mi diudad, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te enteres en la cama, quiero dejarles que se va a arrazar Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te enteres en la cama, quiero dejarles que se va a arrazar Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te enteres en la cama, quiero dejarles que se va a arrazar Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te enteres en la cama, quiero dejarles que se va a arrazar No te enteres en la cama, quiero dejarles que se va a arrazar